Mi nombre es Alejandra Hurtado Márquez y mi visión del futuro de México es que haya menos contaminación y más apoyo al ambiente. Que alguien se apoye más al ambiente y que ayude a que todo esto acabe, que todos estemos de nuestra parte y demos un poquito de arena para ayudar a México. También que haya menos discriminación para el hombre y la mujer, que todos valgamos por lo mismo. Que los hombres y las mujeres valgan por igual, que nadie se sienta más ni menos. Que los niños y que no se discriminen ni por sedatos ni chaparros. Los ancianos que tengan un buen lugar para vivir.